Festa y Cananea, un evento dedicado a las familias cananenses, se realizó por primera vez en la cancha de Cananea Vieja el día 14 de abril de 2013, organizado por el H. Ayuntamiento de Cananea, a través de la Casa de la Cultura y en coordinación con Grupo Encuentro de Cananea. En el evento estuvo presente el alcalde del Mineral, Francisco Javier Tarazón Curlango, acompañado de la primera dama de la ciudad, Iliana Morales de Tarazón, así como del secretario del H. Ayuntamiento, Martín Paz. En el evento se presentaron rutinas de los jóvenes del escandalarte, bailables y juegos entre los asistentes en donde participó muy activamente el presidente municipal de Cananea. Festa y Cananea es un evento que se realizará mensualmente en diferentes partes de la ciudad y el principal objetivo de este programa es inculcar la cultura en la ciudadanía cananense. Con imágenes de información de Alejandro Figueroa para AbsunTV Noticias, Alejandra Ibarra.